... Nuestro primer panel, que como les comenté, se titula La ciencia, el saber y la colonialidad. Cada uno de los panelistas tendrá unos 15 minutos para su presentación y vuelvo a decir, luego comentarios y preguntas. Vamos a iniciar este panel con la presentación de Breno Bríngel. Breno Bríngel es de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y uno de los coordinadores del grupo de trabajo de CLACSO sobre investigación militante, teoría, práctica y método. Entonces, Breno, tus 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todas, a todos. Quisiera agradecer a Pablo, bueno, a los Pablos y al equipo de CLACSO por la invitación a este coloquio, a este evento tan importante, tan interesante. Y agradecer a la vez que felicitar por estas cinco décadas de CLACSO tan comprometidas con la construcción y la difusión del pensamiento crítico en América Latina. Y estamos acá con un doble homenaje, ¿no? Un homenaje, en primer lugar, a estos 50 años de CLACSO, pero, por otro lado, también un homenaje a la obra, a la contribución de Aníbal Quijano. Y yo creo que las dos cosas se confunden de alguna manera y se funden en una sola cuestión, ¿no? Que es cómo pensar esta genealogía, las trayectorias y los desafíos y los retos del pensamiento crítico latinoamericano. Me parece que la obra de Aníbal Quijano, de alguna manera, dice mucho sobre estos 50 años de pensamiento crítico en América Latina, porque en estos 50 años Aníbal Quijano escribió sobre casi todos los grandes temas importantes para el debate teórico en la región, desde los movimientos sociales, la marginalidad, la dependencia, el colonialismo y la colonialidad, la modernidad, la democracia, grandes temas de nuestros debates intelectuales, ¿no? Entonces, tratando de combinar este doble homenaje con el tema de nuestra mesa, que es ciencia, saber y colonialidad del poder, la propuesta que os traigo hoy es hacer un ejercicio, digamos así, de sociología de las ciencias sociales latinoamericanas, una especie de sociología de la sociología, ¿no? Y eso nos lleva a un terreno fronterizo entre la sociología y la geopolítica del conocimiento, la historia de las ciencias sociales, la sociología de las ideas y de los intelectuales, pero también un cuestionamiento sobre los propios límites, sobre las propias fronteras, ¿no?, de las ciencias sociales en relación con el activismo, con la militancia y también con los diferentes locus de producción de conocimiento. Entonces, voy a estructurar mi ponencia, que tiene que ser breve, por las cuestiones de tiempo, en dos partes, ¿no? En un primer momento quisiera rescatar, ¿no?, algunos elementos contextuales, históricos, del momento de surgimiento de Claxo, es decir, de hace 50 años, y que fueron fundamentales, me parece, desde mi punto de vista, para avanzar en esta discusión sobre ciencia, saber y colonialidad del poder. Y en segundo lugar, quisiera avanzar un poco en el tiempo y pensar algunos de los desafíos, ¿no?, de estos debates que surgen en aquel momento, 50 años atrás, en nuestro actual momento, ¿no?, en nuestra actual coyuntura. Para la primera parte, entonces, me voy a basar en una investigación en marcha desde hace tres años, que coordino en el Núcleo de Estudios de Teoría Social y América Latina en Río de Janeiro, sobre el CLAPCS, el Centro Latinoamericano de Pesquisas, de Investigaciones en Ciencias Sociales, que fue un centro que nació diez años antes que el Claxo. Nació en el 57 por una iniciativa de la UNESCO, había una cierta disputa, digamos, entre los brasileños y los chilenos, y entonces la UNESCO decide crear dos centros. Uno, que es Flaxo, todos y todas lo conocéis, ¿no?, existe hasta hoy, Flaxo cumple 60 años también este año, como una institución dedicada a la enseñanza, a la docencia, y se crea a la vez el CLAPCS, el Centro Latinoamericano de Pesquisas en Ciencias Sociales, en Río de Janeiro, como un centro dedicado a la investigación sobre América Latina en Ciencias Sociales. Este es uno de los capítulos más olvidados de la historia de las ciencias sociales latinoamericanas, porque fue un centro que duró solo 20 años, en los años 70 se disuelve por problemas de financiación, por las dictaduras, pero fue una de las experiencias más ricas y más interesantes, y cuyos legados dicen mucho sobre muchas cosas de nuestro pensamiento crítico, incluso sobre la creación de Claxo. En segundo lugar, para la segunda parte, la reflexión más actual, voy a basarme un poco en las reflexiones colectivas que estamos haciendo en el grupo de trabajo de Claxo, de investigación militante, que coordino con mi compañero Humberto Tomasino, de la Odelar, en Uruguay. Entonces, empezando por la primera parte, me gustaría subrayar de manera muy rápida la importancia de este contexto geopolítico de fundación y de creación de Claxo en los años 60. Claxo no surge en el año 67, Claxo surge en el año 64. ¿Pero por qué? Porque me parece que las instituciones no se fundan simplemente cuando se fundan formalmente, oficialmente. Claxo surge en el 64 porque fue en el 64 cuando se produjo en Buenos Aires una conferencia de sociología comparativa, muy importante, donde se realizan las primeras consultas, se formulan las primeras ideas, las primeras propuestas, y se genera ahí el debate inicial sobre la creación de un centro de centros, de un centro que agregara la diversidad de instituciones y centros de investigación sobre América Latina. A partir de ahí, de 64, de este encuentro en Buenos Aires, que es el germen inicial de Claxo en el sentido intelectual, político, logístico, se decide coordinar, digamos, tenemos diversos mecanismos de consulta que duran dos años hasta que en el año 66 se genera un encuentro muy grande, la primera conferencia de centros e institutos latinoamericanos de investigación en desarrollo que se realizó en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, en octubre del 66. Y es ahí donde empiezan a surgir las primeras metas, las primeras recomendaciones y la generación del proyecto formal de constitución de Claxo. Entre este periodo de la primera conferencia y el 67, un año después, octubre del 67, en Bogotá, que ahí sí es cuando nace Claxo formalmente, se producen varias reuniones en Bogotá, en Santiago, en Río de Janeiro, otra vez en Bogotá, para la creación formal de Claxo. La segunda conferencia de centros e institutos latinoamericanos de investigación y desarrollo se produce con 37 instituciones de nueve países de América Latina, se crea formalmente Claxo con tres objetivos. El primero, fortalecer los centros nacionales que ya existían en tiempos, recordemos, de institucionalización de las ciencias sociales. En segundo lugar, un objetivo de contribuir para la integración regional, para la integración latinoamericana, a través de la comunicación y de la cooperación científica de los centros existentes. Y en tercer lugar, y este es el aspecto más interesante, más sustantivo, responder a los cambios de las sociedades de la época, de las sociedades latinoamericanas de la época. Participaron de este encuentro varios intelectuales conocidos por todas y todos, Aldo Ferrer, de Argentina, Elio Yaguaribe, de Brasil, Orlando Falsborda, de Colombia, José Manuel Jiménez, de Costa Rica, Víctor Urquidi, de México, Julio Cotler y José Matosmar, acá de Perú, Carmen Miró, de Chile. Pero la cuestión no es simplemente describir eso y recomponer esta historia concreta del proceso intelectual de la construcción de Claxo. Lo que quisiera subrayar es la importancia, en este momento, de la centralidad de un debate que ya ocurría entre estos intelectuales sobre los límites del entendimiento de los intelectuales simplemente como una inteligencia. De los intelectuales como una inteligencia disociada del espacio social de producción de conocimiento, disociada de locos concretos de luchas sociales y políticas de las comunidades campesinas, indígenas de América Latina. En este momento, había obviamente una inteligencia que de alguna manera retroalimentaba el Estado, las instituciones y estaba de alguna manera lejos de estos procesos. Pero si pensamos los autores, los intelectuales que participaban de eso, y ahí había tensiones, por ejemplo, entre Gino Germani, Rodolfo Stabenhagen, Raúl Previch, Orlando Falsborda, había algunos intelectuales y algunos grupos que ya en ese momento planteaban la importancia de pensar el vínculo de los intelectuales con las luchas concretas, con el compromiso sociopolítico de las luchas y de las realidades latinoamericanas y de los pueblos de la región. Llamo eso la atención como primer elemento importante, porque acá es cuando surgen las principales sinergias, las principales retroalimentaciones, no solo entre intelectuales, sino entre colectivos, entre movimientos sociales, entre centros de investigación que están pensando América Latina como unidad política y como unidad analítica. Pensar América Latina en ese doble sentido, como región, como unidad política, pero también como unidad de análisis, para pensar la especificidad de los problemas de América Latina, pero a la vez para pensar cómo América Latina se inserta en el mundo en aquel momento, era una de las cuestiones centrales del contexto de creación de Claxo. Había miradas, obviamente, más convencionales de la sociología del desarrollo de la época, pero lo importante es que esta convergencia entre intelectuales, centros de investigación, movimientos sociales, nos llevó a avanzar en el pensamiento crítico con una mirada que no era solo de denuncia reactiva contra el imperialismo, contra el colonialismo y demás, sino también un movimiento proactivo, instituyente, productor de conceptos concretos que forjaron nuestras realidades. Por ejemplo, la noción de marginalidad urbana. Esta, por ejemplo, fue una de las grandes contribuciones iniciales de Aníbal Quijano, pero no podemos entender la discusión sobre marginalidad urbana si no entendemos el tránsito entre intelectuales de Brasil, de Argentina, de Chile, el papel que tuvo Claxo en ese momento para eso. No podemos entender el debate sobre colonialismo interno si no entendemos cómo, por ejemplo, Rodolfo Stabenhagen vivió cuatro años en Río de Janeiro como director y como secretario general del Centro Latinoamericano de Pesquisa en Ciencias Sociales y allá se encontró y conoció a una serie de antropólogos brasileños que luego fundarían el programa de posgrado en Antropología Social de la UFRJ, de la Federal de Río de Janeiro, y ahí produjeron una serie de intercambios intelectuales, afectivos, políticos, teóricos, que llevó a la formulación por Rodolfo Stabenhagen y Pablo González Casanova de la noción de colonialismo interno. Había ahí una influencia incluso de Wright Mills, que había estado también en Río de Janeiro y que influyó mucho en la concepción de Pablo González Casanova en su entendimiento del colonialismo interno. Nada que decir, tengo, de la dependencia, ¿no? De la teoría de la dependencia y cuán importantes fueron los flujos, los tránsitos de intelectuales latinoamericanos para forjar esto. Lo que quisiera, para cerrar esta parte inicial de la presentación, dejar como idea clave, entonces es que no sería posible avanzar en este debate, concreto, conceptual, sin pensar el papel de la circulación de las ideas y de los intelectuales preocupados en entender la región, pero también en transformarla, ¿no? Y para eso me parece que es crucial ubicar ese contexto, este momento concreto, ¿no?, de surgimiento de Claxo, haciendo una relación o una hilación entre la geopolítica concreta que existía en aquel momento en el post-segunda guerra mundial y la emergencia de geopolíticas del conocimiento concreto. Hoy mucho se habla de geopolítica del conocimiento. Minolo, el propio Aníbal Quijano, muchos colegas, ¿no? Hay muchas colegas, Catherine Wall, se han avanzado en la discusión sobre geopolíticas del conocimiento. Lo que me parece es que lo que no tenemos tanto es un análisis que trate de relacionar cómo se vinculan eras geopolíticas concretas, por utilizar el término de un geógrafo de John Agnew, con geopolíticas del conocimiento. Y eso nos exige, de alguna manera, pensar la existencia en diferentes momentos históricos de órdenes geopolíticas, ¿no?, con sus respectivas reglas, instituciones, rutinas, relaciones de poder, en relación con la emergencia de geopolíticas del conocimiento concretas, que están vinculadas, obviamente, en aquel momento en América Latina, al desarrollo de las ciencias sociales en términos de modalidades, de prácticas, de cómo se hacían ciencias sociales, de para qué las ciencias sociales, de para quiénes hacían ciencias sociales. Dicho de otra manera, mi planteamiento aquí es la importancia de vincular la imaginación geopolítica con la imaginación sociológica. Y para vincular la imaginación geopolítica con la imaginación sociológica, nos basta con mirar a la propia construcción de la sociología y cómo nociones como civilización, progreso, razón, nación, impregnaron nuestra gramática conceptual. Lo mismo sirve, si miramos, no en el siglo XIX, en el momento en el que surge las ciencias sociales, sino a mediados del siglo XX, cuando surge Claxo, ¿cuáles eran los conceptos, las proyecciones, los imaginarios que estaban por detrás de estas construcciones? Y aquí lo que había, fundamentalmente, era una pelea política, teórica, entre, por un lado, los Latin American Studies y un latinoamericanismo crítico, endógeno. Esto era una pelea fundamental, pensar América Latina desde América Latina y para América Latina. Venimos del Congreso de la ASA y mucho ha cambiado desde entonces. Pero eso sigue siendo una necesidad, no solo en el sentido, como decía antes, entonces, de anteponerse, digamos, al norte, al centro, sino construir nuestras propias categorías. Orlando Falsborda fue el relator principal del grupo de trabajo que crea Claxo. Y Orlando Falsborda decía, literalmente, y os leo en un documento de 67, La importancia de crear Claxo se debe a la urgencia de la afirmación de América Latina frente al mundo exterior y la necesidad de contraponerse juntos a las imágenes e interpretaciones foráneas de la región. Y seguía Falsborda. Eso no significa aislarse del mundo, sino construir una mirada propia a nuestros problemas. Para concluir y para entrar en la parte final de lo que quisiera compartir con vosotras, me parece entonces que es importante actualizar esta idea de la relación entre las geopolíticas del conocimiento y la geopolítica para el momento concreto en que vivimos hoy. Y de ahí tenemos aprendizajes, tenemos acúmulos colectivos, lecciones que vienen de aquel momento. De manera casi telegráfica quisiera apuntar cómo Aníbal Quijano, junto con otros dos intelectuales fundamentales para la construcción de Claxo en ese momento, contribuyeron para grandes desafíos del presente en lo que se refiere a las consideraciones sobre ciencia, colonialidad, el poder y saber en América Latina y en el mundo hoy. Y me refiero a Stabenhagen y a Orlando Falsborda. Stabenhagen, en el 67, cuando se crea Claxo, estaba escribiendo un texto que se publica años después que se llama Cómo descolonizar las ciencias sociales. Ese texto tuvo mucho impacto porque lo que planteaba Stabenhagen era la importancia de entender los mecanismos de colonialismo intelectual. Cómo pensar la estructuración del mundo académico a través de su relación con las necesidades del imperio, de las influencias de las sociedades centrales. Lo que interesaba a Stabenhagen era pensar las relaciones entre la sociología y el imperialismo, la antropología y el colonialismo, en definitiva las relaciones entre conocimiento y poder. Pero estas relaciones no se producen sólo de arriba hacia abajo, sino que Stabenhagen trataba de plantear ya en aquel momento estrategias de descolonización de las ciencias sociales. Y para él, para Stabenhagen, eso pasaba, en primer lugar, por la deselitización. En segundo lugar, por la desmistificación del conocimiento occidental. Y en tercer lugar, por la coproducción de conocimiento. Falsborda, a su vez, en el año 67, cuando se crea Claxo, publicó un libro que se llama La subversión en Colombia, Visión del cambio social en historia. Un libro muy interesante en el cual anticipa algunas de las ideas que posteriormente publica en Causa Popular, Ciencia Popular. Este libro, publicado por el colectivo La Rosca, vinculaba el compromiso como condición, la praxis como experimentación y la subversión como liberación. El conocimiento orientado para el cambio social, algo tan importante en la obra de Falsborda. A su vez, Aníbal Quijano actualiza esta discusión en momentos posteriores al plantear la idea de la colonialidad del saber. La colonialidad del saber es un plano diferente a las aportaciones de Stabenhagen y Falsborda. Y lo que quisiera enfatizar es que con esos tres aportes tenemos tres dimensiones, tres planos diferentes pero complementarios, que me parecen centrales para entender cualquier mirada crítica que se proponga mirar, analizar las relaciones entre ciencia y saber en la región. En primer lugar, la mirada de Stabenhagen nos lleva a un plano, digamos, de la dimensión epistémica y metateórica. Eso es lo que está hablando Stabenhagen. En el caso de Falsborda tenemos una dimensión metodológica y práctica. Por eso desarrolla el método de investigación-acción participativa, toda su metodología y la discusión sobre la relación entre el investigador y el contexto, los grupos sociales, las estrategias de cambio social. Y a su vez, Aníbal Quijano nos trae un tercer y complementario plano, que es la dimensión histórica y sociopolítica. Darle concretud, de alguna manera, a la historicidad de este proceso de ciencia, de construcción del conocimiento en la región. ¿Por qué rescato entonces estos tres planos? Porque me parece que, de alguna manera, este debate que se produjo en los años 60 anticipa buena parte del debate poscolonial contemporáneo de una manera mucho más radical y mucho más situada en el contexto de nuestras realidades. Buena parte del debate poscolonial contemporáneo está muy centrado en el discurso, en la cultura y no en las luchas concretas. En ese momento, cuando hablábamos de estas cuestiones de la ciencia, del colonialismo intelectual, de la cuestión del poder, había una retroalimentación y una sinergia fundamental entre movimientos intelectuales y movimientos sociales. Ese vínculo entre movimientos sociales e intelectuales es ineludible para cualquier posibilidad de construir pensamiento crítico orientado a la acción, pero también para construir siempre un pensamiento crítico que se vincula a la teoría. Lo que veo hoy, o lo que me parece que debemos discutir, es cómo hemos avanzado en caminos paralelos. En muchos grupos, muchos colectivos que van en los tiempos recientes haciendo proyectos muy interesantes, muy importantes, orientados a la acción, pero sin producir teorías, sin producir conceptos. Y, por otro lado, muchos grupos que hacen un debate epistemológico muy interesante, un debate normativo, un debate fundamental en términos políticos, pero no se asocian a las prácticas políticas concretas. Este enlace entre teoría y praxis fundamental para el conocimiento transformador es hoy más que nunca fundamental. Y concluyo con una idea de que es fundamental recuperar, entonces, este legado latinoamericano, esta tradición de investigación militante, este acúmulo que tenemos en términos de reflexión sobre la región, desde la región, no sólo por una cuestión de memoria histórica, no sólo por una cuestión de qué es lo que aportaron en su momento. Sobre todo, me parece que es importante recuperarlo y actualizarlos. Actualizarlos en un contexto muy diferente, en el que la emergencia de nuevas geopolíticas del conocimiento hoy, asociadas a las experiencias de pluriversidades indígenas, centros de formación política de los propios movimientos sociales, centros de extensión y de formación crítica se vinculan a una nueva era geopolítica de crisis global, de crisis multidimensional del capitalismo, de fragmentación, de ultraespecialización de las ciencias sociales y de un movimiento que muchas veces es más, otra vez, destituyente que instituyente. Tenemos un legado fantástico en América Latina en estas cinco décadas para pensar y repensar y actualizar la relación entre saber académico y compromiso militante. Lo que me parece es que este nuevo mundo que emerge entonces a partir de este momento, muchos lo ven como el fin del mundo. Y no es el fin del mundo, es el fin de un mundo concreto en el cual tenemos que bebernos, ahondarnos, profundizarnos, en esta reconexión entre teoría y praxis, en esta reconexión entre la reflexividad de los propios sujetos y lo que hacemos en la academia. Y quisiera en 30 segundos, Pablo, terminar citando a Orlando Falsborda otra vez. Decía Falsborda en el 67. Yo creo que es totalmente válido para hoy, ¿no? Hoy más que nunca los científicos sociales nos vemos abocados a tomar partido, a plantearnos con urgencia qué tipo de investigación hacemos, para qué, a quiénes sirven. Al igual que los tiempos hitlerianos, decía Falsborda, los científicos y los intelectuales que guardan silencio o que pretenden ser neutrales, están en la práctica tan comprometidos con las atrocidades del sistema vigente como aquellos que lo están conscientemente. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.